Música Bueno Nicolás, bienvenido, ya nos estaba esperando, ¿qué tal el viaje? Bueno, muchas gracias primero y el viaje es medio largo, un poco cansador, pero bueno, al fin ya estoy acá e integrarme ahora y tratar de jugar. ¿Estás listo para entrenar con el grupo mañana? Sí, sí, ya estoy listo, ya estaba entrenando en Uruguay y la verdad que tenía muchas ganas de venir, así que ya estoy pronto. ¿El juego domingo? ¿Estarás listo? ¿Piensas o no? Y yo me siento bien, voy a estar a la orden del técnico, eso va a depender del técnico, así que muy tranquilo que estuve entrenando y me siento bien físicamente, así que como te dije recién, estamos a la orden del técnico. ¿Sabes la importancia del juego de domingo? Sí, sí, ya sé que jugamos contra el que viene primero y bueno, vamos a tratar de ganar y si me toca tratar de dar el máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!